Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, sea usted bienvenido. Estamos listos para poderle trasladar estos temas que marcan la jornada y que por supuesto merecen un análisis. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Me da gusto saludarte a ti. Por supuesto, es un alto honor saludarle a usted ahí en casa. Aquí estamos ya otra vez en su programa de análisis a la medida completamente en vivo. Y el primero de los temas, bueno, un tema que al final de cuentas es bueno, pero hay que ver en qué va a colaborar o no para que desaparezcan esas estructuras de coyotaje dedicadas a la trata de personas, porque ahora sí, las penas son más duras. Por supuesto, tenemos una nueva ley, ¿ayudará esto a reducir el coyotaje o a eliminarlo? Vamos a analizar entonces el primer tema. Me parece muy bien, gracias. Noventa mil guatemaltecos migrantes fueron atendidos por la Cancillería en su proceso de retorno a suelo guatemalteco, muchos de ellos víctimas de las redes dedicadas al coyotaje que operan en la zona fronteriza entre Guatemala y México, por lo que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció tras la aprobación del decreto 5-2022 del organismo legislativo que endurece las penas contra el tráfico ilícito de migrantes. Sin duda alguna, ese es un paso histórico y un compromiso del presidente Alejandro Yamatei de mandar un mensaje claro a estas bandas delincuenciales que lucran con el dolor de nuestros connacionales que desean migrar. Y es por eso que hacemos un llamado tan importante a que nos podamos unir todos para generar un movimiento de migración ordenada, segura y regular. Y esta ley también es un gran ejemplo para todos nuestros países vecinos y a toda la región, es un ejercicio único de que debemos de prevenir la migración y tener el mecanismo legal necesario para poderlo hacer. Por otra parte, habló sobre los retos que asumió junto con la dirección de la cartera respecto a la digitalización de servicios extranjeros y la política migratoria nacional. Desde esa vista hemos visto el drama de las personas que hoy sufren y quieren migrar a través de mecanismos que no son legales y que necesitamos a que puedan prevenir. Nuestra red consular, tanto en México como en Estados Unidos, en este momento está siendo activada para que podamos tener mejores protocolos y mejores protocolos de atención para todos ustedes. Pero lo más importante es que nos ayuden a trabajar juntos para que podamos denunciar a estas bandas que han estado lucrando con el dolor ajeno, para que podamos trabajar juntos en la mejora de los productos y servicios y, por supuesto, en la digitalización. Ya hoy tenemos una postilla electrónica, estamos anunciando también ya esta semana una ventanilla única que va a unir todos los servicios para que podamos tener esos servicios especialmente allá en los Estados Unidos y también una de las metas importantes es que ya para finales del mes de marzo tengamos una estación en Ayutla, en frontera con México, donde podamos concentrar todos los esfuerzos que tenemos como organismos interinstitucionales aquí de parte del gobierno para atenderlos a ustedes. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Algo que definitivamente era necesario, Sandy. Y es que es evidente que ante la trata de personas como el segundo fenómeno criminal más cometido en Guatemala y no solo acá, en muchos países, es necesario responder y responder en varias vías. La primera de ellas, la vía legal, ahora la pena va a ser de 10 a 30 años de privación de libertad y de 100 a 200 mil quetzales de multa por cada una de las personas que sea utilizada por estos coyotes como mercancía, porque al final de cuentas así es como ven a sus clientes. Entonces, ¿esto puede llegar a ser efectivo? Sí y solo sí, hay una persecución penal también efectiva, eficiente y eficaz que de verdad imponga las penas más fuertes, más duras y las sanciones económicas o pecuniarias, en este caso también en esa misma dimensión. De lo contrario, simple y sencillamente va a ser otra ley, pero es solo una parte, porque la otra parte es atender al migrante como una víctima que es al final de cuentas del sistema, como una víctima de la trata, como una víctima del país, y la otra parte es la vía diplomática, buscar también mejores condiciones para nuestros migrantes. El punto aquí que si acabará con el coyotaje esta nueva ley, yo creo que es bien complicado poder responder. No sé qué piensas tú, porque realmente el coyotaje, esta ley era necesaria para poder investigar y para poder darle armas también legales, en este caso el Ministerio Público, para poder realizar entonces las acusaciones y también sé que se tengan las sanciones correspondientes, que sean más drásticas, más duras, porque todavía estaban débiles. Más barras, débiles, sí. Pero que vaya a erradicar completamente es muy complicado, Julio. Te doy la respuesta. Sí. Fíjate, Sandy, mi respuesta es no, y es simple y sencillo por lo siguiente. Pongamos otro ejemplo, rápidamente. ¿Con sanciones más duras, como las del narcotráfico, que son hasta 50 años de creación de libertad, se ha eliminado el narcotráfico en Guatemala y en otros países? No, al contrario, este ha florecido. ¿Por qué? Por lo que vemos en pantalla, por el incentivo perverso de lo económico. Pero, en contraposición, tú lo dijiste de muy buena manera, que era necesario hacer más duras estas penas, definitivamente. Ahora hay una parte en medio de eso, ¿no?, del castigo y del delito, y es la persecución e investigación criminal para que efectivamente se determine quiénes son los miembros de estas estructuras y se pongan tras las rejas. Ahora bien, Julio, otra de las situaciones que podría pasar, y quisiera también saber tu punto de vista de esta situación, es que, bueno, van a complicar tal vez un poco más el tema del coyotaje en el país, tendrán que establecer nuevas estrategias y seguramente lo van a hacer para seguir traficando con personas. Ahí lo dijimos. Pero el punto también va a ser, bueno, como esto requiere mayores esfuerzos, mayores tácticas, puede representar también un cobro mayor para las personas que quieran ir a la edad. Creo que estás empezando a decir la forma en que ellos van a actuar. O sea, las redes criminales de coyotaje, es decir, transnacionales de trata de personas para trasladar migrantes de manera ilegal, van a empezar a reaccionar no quedándose de brazos cruzados ni dejándolo de hacer. Es un negocio demasiado lucrativo. Lo que sí van a empezar a hacer es a trabajar de otras maneras, ya de otras maneras un poquito menos, tal vez, públicas y de otras formas, tal vez, hasta un poco más perversas, porque recordemos una situación, es decir, los coyotes, al final de cuentas, terminan siendo unos grandes delincuentes, ya lo dijimos aquí en A la Medida, trasladan a los seres humanos peor que si fueran animales. Y, por supuesto, esto lo que va a traer como consecuencia es que ante, tal vez, esos posibles controles que deberían de darse y las posibles penas fuertes a imponer, pues van a elevar el costo por la misma situación. ¿Sabes cómo es esto? Y, por eso, volvemos al ejemplo de la droga. Como es perseguida, pero hay mucha gente que lo quiere, al final de cuentas, o que lo necesita, entonces, por eso el valor de pocos gramos es tan alto. El valor del traslado de migrantes se va a incrementar. Este es uno de los factores o de los escenarios también que se puede ir generando a raíz de esta aplicación de ley. No estamos diciendo que la ley sea mala, al contrario, era necesaria también, porque es una situación que, no sé por qué en otras ocasiones, no se ha aumentado el tema de las investigaciones, no se ha tenido un poco más de resultados en el tema de la persecución penal, entonces, ahora, pues, parece que va a ser uno de los fuertes también, ¿no? Exactamente. ¿Vamos con datos? Vamos con datos, Sandy, claro que sí, vamos a ver, por favor, juntos a nuestra extraordinaria producción, estos primeros datos. Ahí están en pantalla la trata de personas en todas sus modalidades, pero de manera especial y particular. El traslado ilegal de migrantes golpea fuertemente a las familias guatemaltecas, y esto hay que decirlo de esa manera. Se aprobó, entonces, una ley para que las personas dedicadas a la trata de personas, específicamente al traslado de migrantes, sean sancionados con mayor severidad. En Guatemala conocemos a estos individuos bajo el mote de coyotes, quienes ahora podrán ser condenados hasta con 30 años de privación de libertad. Los coyotes se han transformado en verdaderos delincuentes que únicamente velan por su ganancia económica y no les importa la vida de sus clientes. Puedo hacer una pregunta aquí lógica, digamos, en este momento lógica, aunque es del campo jurídico. Los delitos más severos, fíjate, Sandy, por ejemplo, los asesinatos, ahí incluidos los femicidios, el secuestro y otras situaciones de estas, se castigan hasta con 50 años de privación de libertad, por lo duro que son el narcotráfico también. Pregunto, ¿la trata no era un delito también con igualdad de dureza para ser castigado un poquito más fuerte? O sea, no estoy diciendo que qué bien que se haya aumentado, pero ¿podría haberse aumentado aún más? Probablemente sí, Julio, porque la verdad es que sabemos que en varios casos de migración hay personas que pierden la vida. Así es. Entonces, de estas migraciones irregulares que se dan, entonces podría también, porque prácticamente ese es ser parte, uno, de una situación ilícita, dos, del riesgo que corre la vida de una persona y que normalmente estos coyotes, pues bueno, no les importa el bienestar, la seguridad de quienes viajan, porque ellos aseguran su pago y después de boca e historias que se conocen de personas que han migrado, los dejan abandonados en cualquier punto. Así es, en contraposición aquí podemos ver algunas otras situaciones, y es que, ¿cómo van a responder el resto de estados? Porque esto no es solo un problema en Guatemala, es problema en Honduras, es problema en Salvador, es problema en México, el mismo Estados Unidos. Entonces, yo creo que si esto se empieza a unificar en penas y en sanciones más duras, hasta en otros estados donde está permitida la cadena perpetua, quizá en Estados Unidos hasta la aplicación de penas tan drásticas como la pena capital, bueno, la cosa sí podría llegar a variar bastante. Sin embargo, es también bueno decir antes de los siguientes datos que hay que darle pues una felicitación, no sé si además lo hacía el Congreso, que realmente hizo esto rápido. Y que eran temas, Julio, que hablábamos, ¿no? Dentro de las prioridades legislativas de la agenda parlamentaria, pues este tema estaba también pendiente. Es prioritario. Y qué bueno que se le dio también esa prioridad, ese apoyo para poder tener legislación, que también vaya acorde a la situación actual, Julio, porque yo no sé, de verdad, el tema de la migración, el tema del coyotaje específicamente, sí requiere mayores esfuerzos, mayores investigaciones, porque también son estructuras que a veces están involucradas con otros temas, con otros delitos, y por eso es importante perseguirlos. Aquí está entonces el arma legal que puedan tener ahora los fiscales del Ministerio Público. Esperamos también ya resultados de investigaciones y, por supuesto, detenciones para llevar a cabo los procesos legales. Muy pertinente. Y en ese también contexto vamos a ver otros datos, por favor, importantes para seguir sustentando precisamente el análisis de esta noche. Vamos a ver qué es lo que pasó exactamente. Se necesitaban 81 votos. Bueno, se obtuvo 92 a favor. El Congreso aprobó las reformas a la ley de migración. Las medidas se oficializaron en el decreto 5-2022. Sandy, estas reformas a la ley de migración incluyen en el artículo 103, el cual establece que el delito de tráfico ilícito de personas lo cometen aquellos que faciliten el ingreso, permanencia, salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras o nacionales con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto. Para los responsables se decretó una pena de prisión que va de los 10 a los 30 años inconmutables, así como también una multa que es bastante alta. ¿Por qué? Porque la multa, ya dijimos, es de 100 a 200 mil quetzales por cada una de sus víctimas. Así es. Y bueno, de esta manera vamos cerrando con uno de los análisis que tenemos preparados, donde le damos a conocer así cómo está ahora la legislación respecto al coyotaje, cómo serán ahora los delitos, las penas que se van a imponer por este tema y por supuesto también las herramientas que se les dan al ente investigador para poder procesar a quienes se dedican a este negocio ilícito. Así es. La trata de personas, la esclavitud del siglo XXI. Más de 40 millones de personas alrededor del mundo esclavizadas. Hoy una crisis migratoria, me refiero en estos tiempos, derivado de tantas cosas como los de la pandemia. Usted no se deje engañar, los coyotes no son amigos, son delincuentes. Y ahora se les podrá sancionar como corresponde hasta con 30 años de pregación de libertad. Así que por favor, si los conoce, denúncelos. Vamos a continuar con información aquí en A la Medida. Así es, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través de un proyecto de identificación humana, donó dos equipos que servirán para fortalecer los procesos de investigación, dentro de ellos especialmente la identificación de víctimas migrantes. Por lo menos 7 mil muestras de ADN de migrantes que han fallecido en la frontera sur se encuentran en manos de entidades norteamericanas, por lo que se espera recibir muy pronto muestras de Guatemala de familias que están en búsqueda de sus seres queridos. No, nosotros realmente no podemos estimar la cantidad de guatemaltecos o perfiles genéticos que pertenecen a guatemaltecos, pero de esos 7 mil sí podemos decir algo, que considerando el patrón de migración irregular, sabemos que pueden haber muchos de la región, ¿verdad?, centroamericana y muchos casos también de Guatemala. Primero quiero decir que el laboratorio Ignacy tiene una visión muy grande y el propósito es para poder dar una conclusión, traer una solución para estas víctimas y tratar de traer una paz a la familia que está buscando a sus queridos a través de la ciencia y el trabajo que ellos están haciendo en conjunción con la ayuda de nosotros, de la universidad. Este apoyo se suma a dos equipos para identificación genética que fueron donados a Inasif por el gobierno de Estados Unidos y con ello reforzar los procesos de identificación genética para brindarles una esperanza a las familias. Y en seguimiento al juicio por el caso La Línea, hoy el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, declaró que este proceso fue creado por razones políticas. En el Tribunal de Mayor Riesgo, B, escucharon la declaración de los supuestos líderes de una agrupación criminal que defraudó al Estado de Guatemala por 28 millones de quetzales, según la investigación y acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El exmandatario Otto Pérez Molina aseguró que la Fiscalía no tiene evidencias contundentes para demostrar su participación en hechos en contra de la ley. La presentación del caso La Línea en el 2015 tenía como objetivo impulsar la candidatura de la exfiscal general y jefe del Ministerio Público, Telmaldana, y esto se hizo con el acompañamiento de Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, enfatizó Pérez Molina. A eso le llamo yo que se empezó a politizar la justicia. ¿Por qué? Porque después nos dimos cuenta que esto tenía otros fines. Porque el fin final fue la candidatura de la fiscal general que estaba sentada ahí, de Telmaldana, que salió diciendo que no, pero que sí, fue candidata que hoy todos sabemos es por favor de la justicia con órdenes de captura. El juicio se reanudará en la megazara de audiencias el lunes 7 de febrero a las 9 de la mañana. Con imágenes de Josué David Arocha, un reporte de Hugo Morales. Y quien también declaró es la ex vicepresidente de la República, Roxana Valdetti. Indicó que tuvo la oportunidad de escapar, pero ella prefirió enfrentar a la justicia. Es la primera vez que la ex vicemandataria, Roxana Valdetti, declara sobre las acusaciones penales del Ministerio Público en su contra, en el caso La Línea. Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Valdetti y Otto Pérez Molina dirigieron una organización criminal que realizó cobros ilegales en tres aduanas del país y obtuvieron una ganancia ilícita de 28 millones de quechales. Las fechas de la imputación no cuadran con los cuadros que les van a presentar. Entonces, ¿cómo supuestamente me dieron colas a mí si los cuadros dicen una fecha y las investigaciones de otra fecha? Entonces, ¿no me van a poder encuadrar el delito de enriquecimiento ilícito? Primero, porque no recibí. El ex binomio presidencial coincidió que el proceso fue elaborado por razones políticas. El caso tenía como objetivo impulsar la candidatura de Tel Maldana como Presidenta de la República. Para Tel Maldana, Iván Velázquez, y sobre todo para Tel Maldana, para elevar y elevar su persona a un nivel elegible para presidente, Juan Carlos Monzón, si lo mete preso, en un gasto que metieron ahí, pero meter a un presidente y a una vicepresidente cuando los verdaderos responsables y Juan Carlos Monzón, esos son otros clientes. Entonces, es mejor meter al presidente y me cuelgo la media hija, y me meto a la vicepresidenta primera mujer también y me cuelgo la media hija, entonces yo soy el paladín de la justicia y nosotros somos el pacto de corruptos. En octubre del 2018, otro tribunal de mayor riesgo sentenció a Roxana Valdetti a 15 años con seis meses de cárcel en el caso Lago de Amatitlán. Bueno, para empezar, televidentes y Sandy, quiero decirles que estamos viendo algo inusitado en Guatemala, no algo histórico, yo diría algo paradigmático. Por primera vez en la historia de Guatemala, se está juzgando simultáneamente a una persona que fue presidente en su momento de la nación y a otra persona que fue la vicepresidenta de la nación por un mismo caso, el caso de defraudación aduanera, la línea, y eso está bien, ¿no? O sea, si hay algo que investigar, que se investigue, si hay algo que castigar, que se castigue. Ahora, vamos a la otra parte. Han pasado siete, siete años prácticamente para llegar a este punto. Entonces, esa es la parte que uno dice, hombre, es que la justicia así de lento es que camina en este país, en estos casos, que son los casos sonados, los casos famosos, los casos paradigmáticos, que se puede esperar en otros casos. O sea, como sea, hoy ya tenemos ahí a Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti y a otras personas imputadas enfrentando el juicio oral y público y veremos cuál es el resultado del mismo. Lo único es la lentitud, Sánchez. Exactamente, Julio. Eso es lo que llama la atención porque desde el 2015, abril del 2015, imagínense ustedes, fue cuando sonó el famoso caso de la línea, cuando se daba a conocer todas estas investigaciones de defraudación que se tenía por medio de aduanas, según los argumentos y las investigaciones por parte del Ministerio Público. Y hasta este momento no tenemos resultados, no tenemos una condena, no tenemos absoluciones, porque realmente no sabemos si todas las personas implicadas, que son 30 personas, realmente tuvieron que ver o qué pasa. Porque imagínate, en el caso de que ahorita le digan a alguien, mire, usted es inocente, ¿ya pasó cuánto tiempo? Imagínate, casi siete años en la cárcel. ¿Y cómo le devuelves ese tiempo a una persona? Ya no hay forma. El desgaste tanto físico como psicológico que puede estar representando realmente son casos que tendrían que ser más ágiles, Julio. Más ágiles. ¿Por qué tanta lentitud? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que en aquella época de la fiscal general Ter Maldana, estos casos se litigaban ante los medios de comunicación y no se litigaban en tribunales, se necesitan las pruebas contundentes para llevarlo así. Antes de los datos, solo una situación. Imagínate que salgan condenados, que la resolución sea condenatoria y la condena sea 15 años de privación de libertad. Por este caso ya podrían salir. Así funciona la justicia en Guatemala, ¿no? De lenta y de mal. ¿Te parece si vemos datos? Por supuesto, adelante. Está bien, entonces vamos a ver los primeros datos ahí en pantalla porque, como usted ya lo vio, inició este miércoles 2 de febrero el juicio por el caso La Línea en el Tribunal B de mayor riesgo. Un caso contra 30 personas, o sea, que va a ser un juicio real y público largo entre exfuncionarios y también personas particulares. Sandy, todos son acusados de integrar una red de defraudación aduanera que según el Ministerio Público, era liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Aquí tengo yo una observación y lo escuchábamos decir también de parte y palabras de la exvicepresidenta Valdetti. Está bien que para la averiguación de la verdad hayan algunos métodos especiales. Lo que no me parece bien es que, por ejemplo, bajo ese tema de los testigos protegidos declarándose culpable, y me refiero a Juan Carlos Monzón, pueda salir tras pocos años de privación de libertad, pues con el dinero y los bienes que también se los robó literalmente en este caso, si es que los tiene al pueblo de Guatemala, si es que este caso al final de cuentas determina que fueron culpables. Entonces, esas son partes de las cosas que no me parecen justas en un proceso. No, y que vemos que la figura del colaborador eficaz realmente, pues, se hablaba, ¿no? El hecho de que hay ciertos parámetros, ciertos requisitos para que una persona sea colaboradora eficaz y que aquí también, pues, se ha beneficiado a esos mismos colaboradores eficaces cuando se ha determinado en las investigaciones, al menos. Su participación. Exactamente, la participación que tenían dentro de esta estructura. Entonces, ¿qué premiamos? ¿El delito o la información? Es que no debe premiarse ninguna injusticia. No, definitivamente no. Es necesario que se reevalúe la figura del colaborador eficaz, Julio, porque realmente, ¿qué mensaje está dando? Bueno, usted puede involucrarse en una estructura de corrupción, una estructura delincuencial de información, y va a salir libre. ¿De dónde sale esta figura de colaborador eficaz? Es una figura utilizada en un derecho que no es el nuestro, es el derecho suramericano, particularmente en Colombia, lo utilizan mucho por el tema del narcotráfico, ¿no? Como ellos llaman allá en su argot criminalístico, a los sapos, a aquellos que dicen la verdad, pero que no son los jefes, que no son los capos de la estructura. Pero es una forma de evadir la justicia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar fuera de esta situación? Con Otto Pérez Molina y con Roxana Valetti, ya lo vamos a ver. Con las otras personas que están acusadas, ya lo vamos a saber también. Bien, ¿qué pasa? El camino es largo, porque pase lo que pase, ¿cuál va a ser la situación? Si son condenados, va a haber una apelación de la defensa técnica, apelación especial. Si son absueltos, va a haber una apelación simple por parte del Ministerio Público. Quiere decir que este caso, que ahora no sabremos cuánto tiempo, semanas o meses, se va a llevar en el juicio oral y público, todavía para llegar a conocer esa apelación especial, le faltará año y medio, dos años. Imagínate, la lentitud en el caso, la lentitud en el proceso, es algo que sorprende, Julio, y que de verdad desconcerta, porque, mira, realmente este es uno de los casos paradigmáticos, este es uno de los casos coyunturales del país, por un punto. Y hay que resolverlo rápido, Sandy. Exactamente, por otro lado, se elevó a un tribunal de mayor riesgo, donde, en teoría, deberían de existir por los casos que necesitan esa especialización, y que también un tratamiento donde se pueda garantizar esa celeridad en los casos. El punto es que parece que este método no funciona del todo, porque vemos que casi siete años, y no es posible que no esté ni siquiera cerca de poder llegar a una decisión final, si se culpa o se absorbe a alguien. O se absorbe. Es increíble. Hubo una observación de nuestro derecho. Me encanta el derecho romano, ese derecho latino, que viene del derecho de Roma, precisamente porque es muy bonito. Pero admiro el derecho anglosajón, en que es más inmediato, y rápidamente, bajo el sistema de jurados, se tiene el caso, se va a juicio y se resuelve rápido. Aquí en Guatemala esto se vuelve eterno, y es una tortura, literalmente, para todos. Así es, vamos ampliando la información. Con mucho gusto, vamos a ver entonces, por favor, otros datos ahí en pantalla. Veamos entonces lo siguiente. Pérez Molina y Roxana Valdetti enfrentan juicio oral y público. ¿Por qué delitos? Ahí se los vamos a decir. Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, y además enriquecimiento ilícito. En este debate oral y público, que va a durar, como ya lo dijimos, evidentemente, varios meses, tomando en consideración que van a ser juzgadas 30 personas, y la cantidad de pruebas que deben conocer las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo son innumerables, y también hay que destacar algo, este ya es el segundo juicio que va a enfrentar la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien ya está cumpliendo paralelamente una condena por el caso del lago de Amatitlán, de 15 años de privación de libertad, que por cierto también está a punto de cumplir por el método que se tiene de redención de penas en Guatemala. Exactamente. Julio, a mí de verdad lo que me va a llamar también la atención del desarrollo de este juicio es todas las evidencias que el Ministerio Público tendrá como fortaleza para las acusaciones, porque mucho se ha hablado de las escuchas telefónicas, ¿por qué tanto puede ser un método científico también estas escuchas telefónicas? Que si te das cuenta, la figura del colaborador eficaz y las escuchas telefónicas es de lo que más se utiliza en varios casos de alto impacto. Yo creo que son de las pruebas que pueden llegar a ser más tardadas y más débiles. Tardadas porque hay que poner varios peritajes para determinar si la voz es o no es, como en el grafológico también, que es bastante tardado. No basta una escucha, hay que tener 15, 20 escuchas para poder determinar lo mismo. No basta una grafología, hay que tener de 10 a 12 grafologías para poder determinar eso. Además, el colaborador eficaz puede decir la verdad o puede decir mentiras, eso no se sabe. Y la otra situación, deberíamos de mimir, no a pruebas testimoniales, que es colaborador eficaz, sino que a pruebas científicas, periciales y documentales. Es decir, si hay transacciones, si hay bancarización, si se sabe dónde está el dinero y cómo fue la forma en que operaron, simple y sencillamente determinarlo de manera fehaciente, científica y no por hechos de que se dicen o que alguien lo dijo. Si van a ser culpables, que sean culpables y se castigue. Y si no, pues también que se sepa, pero que ya se llegue al fin de este juicio oral y público. Eso es lo que se espera. Vean ustedes, 16 de abril de 2015 fue la fecha cuando se desató toda esta situación, cuando se dio a conocer sobre la existencia de una estructura criminal a la que se le denominó La Línea, donde se han dado a conocer varias escuchas telefónicas que señalan entonces sobre esta estructura. Casi siete años han pasado de esta situación y todavía no tenemos condenas. Es un caso que todavía está en desarrollo. Y hoy, tanto el expresidente de la República como la ex vicepresidente hablaron ante el juez de mayoría. ¿Cómo están los hechos violentos en Guatemala? En cifras estadísticas, porque según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, las necropsias que van asociadas a muertes violentas de guatemaltecos registraron un aumento del 3% solo en este primer mes que acaba de terminar de enero 2022. Entonces veamos, por favor, la información. En enero se contabilizaron 363 muertes asociadas a hechos violentos. Las principales causas son por arma de fuego, asfixia por suspensión y heridas por arma blanca. Durante el mes de enero, en el año 2020, se tuvieron un total de 315 hechos criminales. En el año 2021, en el mes de enero, fueron 354. En el año 2022, en lo que va al mes de enero, fueron 363. Primordialmente, podemos ver también una variación en el tipo de muertes producidas por proyectil de arma de fuego, es decir, hechos eminentemente violentos con arma de fuego. Podemos ver que en el año 2020, fueron 220 casos durante enero. En el año 2021, fueron 235 en el mes de enero. Y ahora, en el 2022, fueron 266. Lo cual, efectivamente, refleja un leve aumento en el presente año, que arrancó con este tipo de muerte, específicamente con un repunte. Y hablando en cambios a la ley, también tenemos otra modificación que también se realizó en el Congreso, que vamos a estar evaluando también esta situación. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. No cambie porque hablaremos de jueces y de magistrados. Somos a la medida. El decreto 7-2022 modifica la integración y dirección del Consejo de la Carrera Judicial y establece nuevos procedimientos para destitución y ascenso de jueces y magistrados. Con la reforma, el presidente del organismo judicial será quien presida la carrera judicial y durará en el cargo el tiempo que desempeñe en la presidencia. La cantidad de miembros que conforman el Consejo será ahora de siete, entre los que incluyen jueces designados por la Asamblea de Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz. Otra de las funciones del Consejo será dar aviso al Congreso, con al menos seis meses de anticipación del vencimiento del periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. En cuanto a los ascensos del Consejo de la Carrera Judicial, será el encargado de convocar a los concursos por oposición, indicando requisitos y criterios que correspondan. Pero será la Corte Suprema de Justicia quien se encargue de realizarlos, de igual manera, las destituciones. Bueno, rápidamente usted sabe que la República Presidencialista de Guatemala, Sandy Televidentes, tiene tres poderes estatales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Judicial está integrado por jueces y magistrados y obviamente toda la parte administrativa. Hay un Consejo de la Carrera Judicial que tiene y no tiene algunas funciones que se respetan y no se respetan, y hay una situación que ahora es modificación, y es el hecho de que van a convocar, por ejemplo, a las convocatorias para jueces y magistrados, y lo van a avisar a la Corte Suprema de Justicia que va a ser quien va a decidir los nombramientos. Entonces, el Consejo solo va a ser un ente como ejecutor, pero quien va a tomar la decisión política o jurídica, al final de cuentas más parece política, va a ser siempre la Corte Suprema de Justicia. Y que el Consejo de la Carrera Judicial ahora va a estar integrado por siete miembros entre jueces de primera instancia y jueces de paz, y que además, antes de que pasen seis meses para que haya un cambio de Corte Suprema de Justicia, ellos van a lanzar la convocatoria. No queda nada definido sobre el tema de la evaluación de jueces y de magistrados, y aquí lo que parece que es una modificación a la ley que al final de cuentas no creo en lo personal que venga a fortalecer la famosa y dichosa carrera judicial. ¿Hay algún punto positivo que le ves tú a las modificaciones que se realizaron a la ley de la carrera judicial, Yoni? Bueno, tal vez el hecho de que se empiece a poner cierto orden que se había perdido, es decir, número uno, el nombramiento de próximos jueces y magistrados ya no va a ser a cargo de, en teoría, del Consejo de la Carrera Judicial, sino que va a retornar una vez más al pleno de los trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que ese ha sido el mecanismo tradicional del nombramiento de jueces. Esto no sé si al final de cuentas en lo que me preguntas es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque aunque, si bien es cierto, los trece magistrados son la máxima autoridad como pleno, puede politizarse el nombramiento, pero el Consejo de la Carrera Judicial, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, tampoco demostró ser menos político que eso. Entonces esto nos deja una lección aprendida. También el nombramiento de jueces y magistrados va a tener en su momento, no en este, porque esta modificación no habla de esta situación, que cambiar y privilegiar por una vez, de una vez por todas, la carrera judicial. Es decir, y que no sean personajes políticos quienes decidan quiénes van a ser los jueces, magistrados que van a estar allí, sino que sea su carrera y su designación y que sean electos entre primus inter paris, es decir, entre primeros entre iguales. Digan, queremos que ellos nos representen como magistrados de sala o magistrados de Corte. Vemos que estas modificaciones a la ley de la carrera judicial le dan más funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia. Julio, ¿tú crees que aprovechando que se estaban haciendo estas modificaciones y que se estaba conociendo este proyecto de ley, ¿se pudo haber incluido otro aspecto también que era necesario para fortalecer al Consejo de la Carrera Judicial? Sí, yo creo que sí, se debió haber aprovechado para dejar bien claras ciertas cosas. Por ejemplo, la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño tiene que ser algo, fíjate, Sandy, que se realice año con año y que sea parte, entonces, sí, del Consejo de la Carrera Judicial. Pero además, el tema de decirle ahora al Consejo de la Carrera Judicial a través de esta modificación, seis meses antes de que vence el período del último, los cinco presidentes del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, ustedes lanzan la convocatoria para magistrados y para de corte y de sala, nos dice una sola situación, que a mí no me parece, que va a seguir vigente el sistema de nombramiento a través de las famosas comisiones de postulación. Entonces, creo que se perdió una oportunidad y al final de cuentas, aunque es un cambio, pues no me parece también un cambio tan sustantivo, al final también de cuentas, creo que no es bueno darle más funciones administrativas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos tienen que ver la parte jurisdiccional. ¿Por qué? Están divididos en tres cámaras, Cámara Penal, Cámara de Amparo y Cámara Civil. Y quien debe ver la parte administrativa es entre el Consejo y el presidente del organismo judicial. Exactamente. Vamos a ir abarcando algunos aspectos, ¿te parece, Condato? Con mucho gusto. Vamos a pedirle a nuestra producción que es más inmediata de lo que le puedo pedir y muchas gracias por eso. Con 85 votos a favor, los diputados al Congreso de la República aprobaron en tercera lectura el decreto 7-2022, que es la reforma a la ley de la carrera judicial. La iniciativa que dio vida a estos cambios fue la iniciativa número 5577. Los cambios aprobados abordan puntos como la integración y dirección del Consejo de la Carrera Judicial, así como de instituciones y ascensos, entre otros. Bueno, es muy importante, al final de cuentas, ir migrando hacia una situación. El Consejo de la Carrera Judicial, esperemos que de aquí a pocos años, sea un ente sumamente fortalecido. Obviamente no el máximo poder, porque el máximo poder del Poder Judicial es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero sí con el Poder Judicial, con el Poder Administrativo, de ver nombramientos de jueces y eventuales magistrados. ¿Por qué? Porque quienes integran el Consejo son también jueces de paz y de primera instancia. Ahora, aquí hay una situación. El ordenamiento judicial está lleno de situaciones. ¿Por qué? Está el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Jueces y Magistrados que velan por otro tema, que por cierto acaban de elegir autoridades, está el Consejo de la Carrera Judicial y hay un sindicato, hay un montón de cosas. Me parece que las cosas no caminan en el sistema de justicia, Sandy, como debiesen de caminar, porque hoy por hoy, hay que decirlo, de los tres poderes estatales, este del cual hoy estamos hablando es el más débil, el más cuestionado y el que más debe de cambiar. Así es, por diferentes factores al final, Julio, porque también recordemos que el hecho de no cambiar autoridades, a los magistrados, por ejemplo, que son cuestiones ya que están en corte de constitucionalidad, distintos amparos y distintos recursos que pues impidieron que se hiciera este cambio, ¿no? Pero, Julio, para ir comprendiendo bien y ya a nivel general, porque la población podrá decir, bueno, ¿y eso en qué me puede, exactamente, en qué me puede beneficiar a mí? ¿Cuál es el sentido entonces del Consejo de la Carrera Judicial y por qué es tan importante que se hagan estos cambios? Bueno, previo a ver unos datos, solamente una pequeña explicación, en el sentido de que, en teoría, tiene que haber una carrera judicial, es decir, que aquellos por mérito que entraron en puestos pequeños van ascendiendo a la carrera judicial, juez de paz, juez de instancia y posteriormente poder ver si llegan a ser magistrados de sala o magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo que se pretende en el Consejo de la Carrera Judicial es potencializar, en teoría, al menos, esa carrera de las personas que como operador de justicia han hecho carrera dentro del organismo judicial. ¿En la realidad qué pasa? Que generalmente a los puestos más altos, a la Corte Suprema de Justicia y a las magistraturas de sala, se llega por otra situación, que es una situación de orden académico, de orden de mérito, pero también de orden político, y ahí está lo malo. Por supuesto, para ir con los siguientes datos es necesario hablar acerca de ¿hace cuánto no se hacían modificaciones a esta ley? ¿Te entramos en materia? Claro, claro, claro que sí, con mucho gusto. La referida ley de la carrera judicial sufrió cambios en el año 2016, Sandy, en ese entonces se quitó la potestad a la Corte Suprema de Justicia para presidir el Consejo de la Carrera Judicial, hoy se da lo contrario. También se determinó hacer un sorteo dentro de los jueces para que uno de primera instancia ocupe la presidencia de ese ente colegiado, ¿no? Y entonces, pues aquí lo tenemos. Yo creo que al final de cuentas estos cambios a la ley del Consejo de la Carrera Judicial que aparentan fortalecerlo, lo debilitar. Van a haber jueces que lo integran, sí, podrán escogerse entre ellos, sí, pero las decisiones de nombramientos ya no las tienen. Así es, es necesario conocer estos puntos también porque sabemos que el organismo judicial es uno de los tres poderes del Estado que también son importantes en el tema de la impartición de la justicia. Así que le hemos presentado entonces el desglose de estas modificaciones que se hicieron a la ley del Consejo de la Carrera Judicial. Bueno, ahí lo tiene usted efectivamente. Por favor, le pedimos que permanezca acá las noticias, sobre todo del orden internacional y posteriormente nacional. Vienen a continuación aquí en A la Medión. Y en las noticias internacionales, el gobierno de los Estados Unidos envió tropas a Europa del Este en medio de las crecientes tensiones por Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden enviará en los próximos días a unos 2.000 efectivos de Carolina del Norte a Polonia y Alemania. Además, trasladará unos 1.000 efectivos de Alemania a Rumanía. John Kirby, vocero del Pentágono, afirmó, esta fuerza está diseñada para disuadir la agresión y mejorar nuestras capacidades defensivas en los estados aliados de primera línea. Esperamos que se movilicen en los próximos días. El portavoz del Pentágono dijo que los despliegues anunciados son separados de los 8.500 soldados en Estados Unidos que se pusieron en alerta máxima, listos para desplegarse con poca antelación. El anuncio se realiza luego que conversaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos fallaran en aliviar la tensión en la región. En Europa crece el temor de que el presidente ruso Vladimir Putin avance a invadir Ucrania, aunque el gobierno ruso ha afirmado constantemente que no tiene intención de iniciar un conflicto. La decisión de desplegar tropas estadounidenses se produce tras un intercambio de documentos entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia en la que establecen sus posiciones. Según una copia filtrada de las propuestas de Estados Unidos y la OTAN, el gobierno estadounidense está dispuesto a negociar la limitación de los despliegues de misiles en Europa y las tropas de combate en Ucrania si Rusia retira su ejército y hace compromisos recíprocos. El Pentágono confirmó la autenticidad de los documentos publicados por el diario español por el país. El Kremlin negó su participación en la filtración. Las propuestas de Estados Unidos y la OTAN no mencionan las demandas que Rusia considera clave. Una retirada de la OTAN de Europa del Este y la promesa de nunca considerar la membresía de Ucrania en la alianza de seguridad. El Congreso salvadoreño aprobó el uso de agentes en cubiertos digitales. ¿Quieres saber de qué se trata? Vea la información aquí en la medida. Una reforma al Código Procesal Penal fue aprobada en el Congreso salvadoreño gracias a los votos de la bancada oficialista del partido Nuevas Ideas. La reforma permite la autorización de operaciones en cubiertas digitales. Los impulsores de la ley afirman que la aprobación de la figura de agentes en cubiertos digitales surge ante la gran cantidad de denuncias de delitos que se cometen a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Las reformas también crean el término evidencia digital que incluye imágenes, datos, videos y audios. La evidencia digital será admisible como prueba para que sea valorada por los jueces. Los cambios permitirán operaciones en cubiertas durante la investigación de algún delito tipificado en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos o en otras leyes penales especiales. Esas operaciones estarán a cargo de la policía y requerirán la autorización por escrito del Fiscal General de la República. Periodistas y partidos políticos de oposición han cuestionado la aprobación de la ley. Consideran que abre las puertas a un espionaje digital legal por parte del gobierno. Los 13 países miembros de la OPEP y 10 más que se adicionan acordaron poder producir y aumentar esta producción de petróleo para marzo. La OPEP y sus aliados, una coalición de 13 países liderados por Arabia Saudita acordaron una vez más reactivar su producción de petróleo. Durante una breve reunión se aprobó un aumento nominal de 400 mil barriles por día para marzo. Es una estrategia que la OPEP inició en 2021 a aumentar gradualmente la producción de petróleo. Cada mes se renueva la cifra de aumento. Sin embargo, las cifras muestran que la mayoría de los miembros de la OPEP no están cumpliendo con lo acordado. Durante diciembre, en volumen total, la OPEP aumentó su producción en 90 mil barriles diarios, muy por debajo del objetivo de 400 mil barriles. En enero, las 13 naciones de la OPEP aumentaron la producción en solo 50 mil barriles por día. Expertos señalan varios problemas, falta de inversión en algunos países y conflictos militares, especialmente en lugares como Nigeria y Libia, lo que impacta sobre las reservas de países de Oriente Medio. Los problemas del grupo productor han impulsado los precios del crudo a un precio superior a los 90 dólares por barril, el precio más alto alcanzado en los últimos siete años. Los suministros de petróleo no logran mantenerse al día con el creciente aumento de consumo de combustible, lo que está ayudando a provocar una ola de inflación. También existen temores entre los principales países de la OPEP de que nuevamente exista un excedente de petróleo en el mercado, ya que los productores de Estados Unidos y otros lugares están aumentando su producción. Un excedente de petróleo causaría una reducción en el precio del combustible, afectando las ganancias de los países miembros de la OPEP. Ahora vamos a la parte de noticias nacionales. Sabe usted que el ministro de Economía Antonio Maluf, por medio de una citación que se realizó en el Congreso de la República, se refirió a los proyectos de inversión que están llevándose a cabo en Guatemala. Por cierto, más de 60 están allí en agenda. Dentro de ellos también habló acerca de la reactivación del ferrocarril. Vea por favor la información. El 2021 significó un crecimiento económico para Guatemala, a pesar de la pandemia del COVID-19 que está atravesando el país. Esto se debe en parte a la inversión extranjera, informó el ministro de Economía Antonio Maluf, quien detalló las negociaciones que se han presentado. Nosotros en el tema de atracción de inversiones tenemos toda la competencia y el año pasado se fijaron 64 proyectos de inversión extranjera directa con lo que hay 18 mil guatemaltecos ya con empleo. Lo que no tiene competencia este ministerio es en el contrato entre las dos empresas mercantiles y era una de las preguntas que hacían acá los señores diputados para lo cual nosotros desde el Ministerio de Economía no teníamos competencia. Lo que sí hemos hecho es atraer inversión. El último año hubo un 7.5% de crecimiento. Ha venido creciendo la inversión extranjera los números no mienten tenemos los últimos cinco años había caído la inversión y ahora ya subió los últimos cinco años había caído lo que era el crecimiento económico ya va subiendo y ese es el resultado de poner a Guatemala en el mapa estamos en una ubicación geográfica privilegiada tenemos el recurso humano que es lo más valioso y que ahora después de un convenio que firmamos el día viernes con el INTECAP y gracias a los fondos de la Unión Europea vamos a poder capacitar a más de nueve mil guatemaltecos para que puedan obtener un mejor trabajo a través de estas inversiones extranjeras que seguirán viniendo a nuestro país por otro lado Antonio Maluf añadió que desde la cartera se analiza el derrame económico que se tendrá en esa región cuando el ferrocarril esté trabajando y pueda atravesar las fronteras de México Estados Unidos y Canadá y así finalizamos gracias por su sintonía hasta mañana chau 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 chau